¿Cómo se hace la tarea de limpieza en el río seco? Bueno, ¿una ayuda más para la familia? Sí, para mí me viene muy bien. Estoy muy agradecida. Nos han contado que vamos a limpiar el río, que lo vamos a mejorar y tenemos de las 8 hasta las 12. ¿Tenés familia? ¿Estás solo? Sí, tengo familia. ¿Una ayuda más para los ingresos de la familia? Sí, gracias a Dios, gracias al gobernador por lo menos. Que vamos a empezar a trabajar hoy día y bueno, hay que darle para adelante nomás. ¿Usted tenía trabajo antes? ¿Le costaba conseguir trabajo? Tenía asignación nomás. Está complicado conseguir trabajo afuera, ¿no? Sí, sí, igual yo hace años ya que estoy acá y bueno, le pedí a Dios que tuviera trabajo y bueno, gracias al gobernador ya tengo para seguir adelante. ¿Tiene familia? ¿Estás sola? No, tengo a mi esposo y me dojo hijos. Bueno, ¿una ayuda más para la familia, un ingreso más? Un ingreso más. ¿Usted tienefree gracias. ¡Vamos a la familia, un ingreso más. Gracias.